no son soluciones electrónicas de jota presenta un caso de una fuente de poder panasonic la cual llega con evidente el problema de que el mío está explotado aunado a eso normalmente es bueno a chequear el transformador citó que siempre sufre como se ve que sufrió vamos a verlo creo que sufrió y cuando ocurre estos casos casi siempre señores este diodo que está aquí un dios zener de 9.1 voltios se daña entonces vamos a cambiar esos tres componentes y vamos a ver si podemos activar lado esta fuente de forma manual porque hay una fuente panasonic que permiten activarse manualmente y otras no aquí tenemos el mío aquí lo vemos ahí está con cerca de la cámara ahorita el mío 2 f2 y tenemos el dios zener que es 1 n 5 39 b y aquí un sub transformador original para reemplazar totalmente nuevo nuevo de paquete entonces vamos a hacer esos cambios y seguimos compartiendo el vídeo con ustedes vamos a hacer una medición rápida aquí en este dios si quiere decir que está malo el debería medir como un dios zener como un dios zener bueno veanlo aquí pues 730 y así nada así que está dañado vamos a reemplazarlo si en el procedimiento señores ya ha cambiado el zener vamos a medirlo 700 se abre el que quitamos fue éste desde aquí vamos a decirlo a presión mejor no pero entonces no ven el otro vean el seno totalmente en fuga señores entonces ya colocamos el mid el transformador y vamos a probarlo vamos a analizar la fuente con mucho cuidado analizamos la fuente vamos a medir desde el pin 123 g n tierra que son estos que están aquí al pin 9 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 voltios los cuales nos indican allá que debemos tener 3.3 voltios ahora vamos a hacer un puente al 11 para decirnos activar la la los 36 voltios vamos a medir aquí cuando tenemos 2.9 nada 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 y uno puntillado ahí entonces vamos a hacer el puente y vamos a decir nos botan los 36 voltios bueno mi gente vamos a hacer la prueba en caliente ya estoy colocado la punta a tierra y aquí deberían tener yo los 36 voltios voy a analizarlo en caliente este es el puente que le hice ojo este el puente que le hice que está aquí no sé si lo logran apreciar aquí está el puente que le hice desde la pata 9 a la pata 12 entonces como le dije vamos a analizar directamente y vamos a quedarnos aquí en donde deberíamos tener 36 voltios ahí tenemos 37 voltios 37.5 ahí tenemos listo la fuente está funcionando está operativa vamos a probar los otros voltajes rapidito sin uno 2.9 recordemos que 2 3 y 4 nada 5 6 7 el 8 un pulso el 9 que es voltaje de stand by aquí nada aquí tenemos 37 voltios aquí los 3.3 y menos 2.7 listo la fuente quedó operativa señores ok así que así se prueba una fuente panasonic cuando le cambiamos el transformador el nip y el dios en el de 9.1 voltios espero que les guste suscríbete darle al pulgar y comparte 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 aplausos aplausos